Vamos con el color de nuestros campos, con la música campesina acompañados por María Victoria Rodríguez y Reutilio la gran banda y los ¡Bang! ¡Bang! ¡El Tren de Cuba! Buenas noches Buenas noches La manigua vivía cuando el mambín se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano Le pongo a ver soberano, que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores ¡Cogé el trillo, verá! ¡Suena el salón, Cajiro! Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo a Guajiro la esperanza y la alegría la esperanza y la alegría En noches de romería inspiro a los trovadores cantantes y bailadores gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo para tributarme honores para tributarme honores por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores ahora me encuentro en La Habana el tron que está si he gustado el cha-cha-cha disfrazado pongo una ruta con la Habana pongo una ruta con la Habana aquí como en la sabana mi música fraternal viene del caña venal representando al Mamí a la tierra de Mamí ya la enseña nacional ya la enseña nacional por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores y a esa palma ¿dónde está el señor? baila bandido por el punto cubano a usted le pedí permiso a usted le pedí licencia baila bandido por el punto cubano H 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 Y nada por esa lina Baila guajilo, por el punto cubano Baila guajilo, por el punto cubano Baila guajilo, por el punto cubano Por eso canto a las flores y a la mañana me explica Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Pero le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores